El proyecto Primer Contacto fue una operación de investigación patrocinada por la Federación de Planetas Unidos para investigar y proporcionarse datos para saber si la población general del planeta Tierra estaba lista o no, para una divulgación extraterrestre total, con la población completa y para la comunicación con seres de apariencia humana provenientes de otros planetas. Comenzó a entrar en funcionamiento alrededor del año 2008 y finalizó en el año 2016, aunque algunas personas sostienen que finalizó en 2017. Las razas estelares que participaron en el proyecto fueron los alfrateanos o centauri, la misma raza, los antarianos y los taigetianos. Estos últimos liderando, con 35.000 personas en órbita terrestre, siendo por mucho los más numerosos. El procedimiento del proyecto fue bastante simple, desde el punto de vista taigeteano. Consistió en que miles de ellos ingresaran al Internet humano para interactuar con casi cualquier persona que pudieran encontrar allí y en todas las plataformas de redes sociales en las que pudieran ingresar. Sin embargo, todas las personas pertenecientes a las razas estelares que participaron en el proyecto tuvieron que seguir las mismas reglas y restricciones que todavía se aplican a mí y a mi grupo, como no poder hablar con nuestras voces abiertamente y tener que comunicarse solo escribiendo. Y los participantes tenían que seguir los mandatos basados en la primera directiva como era de esperarse. Por favor mira mi video de referencia rápida de la primera directiva para obtener más detalles. Es fácil de encontrar. Para hacer cumplir esas reglas, la Federación estableció un gran sistema de servidores de Internet para obligar a todo el tráfico y las comunicaciones provenientes de naves estelares en la órbita de la Tierra, a pasar a través de él antes de ingresar al Internet humano, con esto siendo capaces de monitorear, controlar y censurar toda la información de manera eficiente. Este sistema sigue operativo hoy en día. En el caso de los habitantes de Taigeta, los voluntarios solían ser jóvenes adolescentes o veinteañeros, en su mayoría mujeres, probablemente por la simple razón de la afinidad femenina por la comunicación y la charla social en general. Se sentaban en cubiertas especiales para computadoras y comunicaciones dentro de las naves estelares más grandes, como los cruceros pesados de la clase toleca, que en ese entonces eran bastante numerosos en la órbita de la Tierra. Cada voluntario tenía un cubículo especial en forma de U con pantallas de computadoras digitales a su alrededor y una terminal de computadora holográfica taigeteana también allí, desde donde ingresaban directamente al Internet humano y buscaban abiertamente el contacto con cualquier persona que quisiera hablar con ellos. Y declaraban abiertamente, o decían que eran extraterrestres a todos sus nuevos contactos. Todo el propósito del proyecto era ser abierto y transparente. Como afirma la Federación, aunque es difícil ser abierto y transparente cuando no te permiten usar tu propia voz o mostrar tu verdadera imagen, aunque sí creo que ese no fue el problema, es más, creo que eso los protegió y mucho. El problema real fue la ignorancia del cómo usan el Internet los humanos. Aunque con mucha dificultad, hoy en día sí se han logrado pasar algunas imágenes y voces reales. Según tengo entendido, los lugares donde más entraron fueron los chats abiertos de todas partes, en el ahora extinto Google+, Facebook, la sección de comentarios debajo de los videos de YouTube y en todas las plataformas disponibles donde el texto escrito era el principal medio de comunicación. Para que quede claro, yo no estaba aquí en ese entonces, yo era demasiado joven para interactuar, llegué hace poco, pero el miembro de la tripulación de Taygeta que probablemente tú conozcas más y que participó directamente como voluntaria en el proyecto Primer Contacto fue Aneka de Temer, pero yo sé todos estos detalles porque he hablado sobre este proyecto con otros miembros de la tripulación aquí bastante extensamente. A medida que los voluntarios avanzaban en sus esfuerzos de comunicación, escribían informes detallados a sus administradores y coordinadores del proyecto, y cada fin de semana realizaban un consejo para discutir la dirección que cada uno de ellos debería tomar con sus contactos, si los tenían. Y, para eso, ellos comenzaron a seguir los días terrestres de la semana como referencia. Sus principales fuentes de contacto empezaron a ser páginas web de chat abierto, y ahí es donde empezaron a aparecer los problemas. Problemas que aquellos primeros voluntarios y sus administradores y coordinadores aparentemente no eran capaces de detectar, y mucho menos de poder hacer algo al respecto. Usaron cualquier página de chat abierto que pudieron encontrar porque ese sería el lugar más eficiente para comenzar a comunicarse con cualquier humano que ingresara a esas páginas precisamente porque buscaban contacto social. La reacción más común fue simple incredulidad, muchas veces terminando en que el humano insultara a los voluntarios que decían ser extraterrestres, se burlaban de ellos o simplemente terminaban la conversación para siempre. Pero algo más empezó a ocurrir a gran escala. Los voluntarios no se dieron cuenta de que la razón por la que esos humanos estaban en esas páginas de chat era con fines de citas, y no porque los humanos anhelaran algún tipo de interacción intelectual, mucho menos comunicación extraterrestre, ya que a la mayoría de ellos simplemente no les importaba ni tampoco creían en extraterrestres. Como la gran mayoría de las personas que ingresan a esas páginas de chat son hombres, y los voluntarios eran en su mayoría mujeres jóvenes e idealistas, los problemas comenzaron porque nadie pensó en las diferencias culturales entre las razas estelares y las humanas. Los hombres humanos comenzaron a insinuarse a las mujeres no humanas, quienes a su vez estaban ciegas a tales insinuaciones precisamente por esas diferencias culturales porque relacionaban esos avances como simple amistad y no con algo más personal o sexual. Así que las voluntarias simplemente aceptaron esos avances sin pensar en las consecuencias de eso, y lo que es peor, sin establecer límites o fronteras saludables, ya que no vieron la necesidad de hacerlo, siendo casi completamente ciegas a lo que realmente estaba pasando y a la razón por la cual el humano les estaba prestando tanta atención. Los hombres humanos, por otro lado, comenzaron a ignorar las afirmaciones extraterrestres de las voluntarias, viéndolas como simples niñas nueva era jugando a ser semillas estelares, que representaban una fantasía de ciencia ficción que a los hombres no les importaba, y estaban muy bien preparados para perdonar o dejar pasar, siempre y cuando la mujer cediera a sus avances. En otras palabras, a los hombres no les importaba si la chica estaba completamente loca mientras ella fuera receptiva a sus intereses sexuales. Era una receta para el desastre. Y lo que empeoró mucho las cosas fue que algunas voluntarias que cayeron en esa situación y que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, cayeron en esta trampa, formando una especie de relación neurótica imposible con sus contactados, que estaba absolutamente destinada al fracaso desde el principio y de una manera épica, simplemente debido a las restricciones de la federación a las que fueron sometidas, en primer lugar. En cuanto a los voluntarios varones, aparentemente, la situación y la combinación cultural no favorecieron tanto la formación de relaciones neuróticas, aunque conozco al menos dos casos de este tipo, pero apenas tengo pocos más datos sobre ese lado de este problema. Para empezar, la forma en que se llevó a cabo el proyecto primer contacto fue deficiente, al igual que sus conclusiones que básicamente afirman que los humanos en general, y como la mayoría de la población, no están preparados para el contacto con las razas estelares, ni siquiera de los amables que parecen humanos, mucho menos con los que no parecen humanos. En primer lugar, los lugares de chat abiertos son los peores lugares para ir en busca de una conversación inteligente, la gente allí se centra en una sola cosa, las citas. E incluso, en cuanto a salir con personas que conozcas en esos lugares, no favorece encontrar a alguien con ética avanzada y espiritualidad como casi todos ustedes saben. Esos lugares son básicamente una total pérdida de tiempo ya que el objetivo de la gente allí y su frecuencia y vibración no tienen nada que ver con la de los voluntarios. Enviar voluntarios del proyecto primer contacto a esos lugares de chat es comparable a enviarlos a un antro o bar de bajo nivel para evaluar el nivel intelectual de la humanidad y su conciencia espiritual. Simplemente no podrían encontrar allí los mejores ejemplares de la humanidad. Los miembros más avanzados de la humanidad simplemente no pierden su energía en esos lugares, ya que obviamente tienen cosas mucho mejores que hacer con su tiempo. Esto también significa que los humanos avanzados también sabrán que no tiene sentido tratar de obligar a la masa de la población general a apreciar las cosas que les gustan, como todas las actividades intelectuales. Saben que no pueden forzar a otros a avanzar y a dejar todas sus adicciones, tanto físicas como mentales. La masa de los especímenes más avanzados de la humanidad y su cultura son silenciosos, difíciles de encontrar y muy metidos en sus libros y sus burbujas personales, pero eso no significa que sean menos importantes o influyentes. El proyecto primer contacto finalizó en algún momento de 2016 o 2017, principalmente debido a todos los problemas y fricciones sociales que creó para ambos lados, pero desafortunadamente, las razas que participaron en ese experimento, y posteriormente la federación, tomaron la decisión de que la humanidad en general no está preparada para el contacto directo basándose únicamente en los muy dudosos resultados de este proyecto. Los datos fueron deficientes desde un principio, nunca buscaron a las personas correctas en los lugares correctos, basándose simplemente en la ignorancia de las propias razas estelares. Llegaron a la órbita de la Tierra y comenzaron a hablar con los humanos de una manera absurdamente abierta, y sin ningún tipo de guía y consejo de personas que podrían haber conocido mejor el tema y el problema. Por ejemplo, debieron haber pedido ayuda a todas las personas estelares que tenían experiencia como step-downs, ya que aquellos tendrían el conocimiento y la experiencia necesarios para guiar a los estelares completos de manera más inteligente. Aunque los step-downs aún conservan su cultura y esencia no humana, por lo tanto su participación también podría haber sido de dudosa ayuda, aunque un poco mejor se habría sido. Esto será todo por hoy, continuaré con este tema en vídeos posteriores. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.